Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Virgo, primero de septiembre de 2024. Hola querido Virgo, te contaré el horóscopo de hoy. Recuerda siempre que las oportunidades no siempre llegan solas, por lo que, si estás buscando un trabajo, es momento de buscar de manera sistemática y con mucho esfuerzo por delante. Sé valiente y rompe con todo aquello que no te permite avanzar, porque con el planeta Mercurio en tu signo, tendrás una gran fluidez mental para enfrentarte a cualquier contratiempo que surja. Virgo, procura organizarte un poco más para que te cunden el trabajo y avances profesionalmente. Una indiscreción tuya te puede perjudicar, intenta evitarla. Tu buen criterio te protegerá frente a las posibles adversidades profesionales. Una nueva amistad puede ser de mucha ayuda. Los viajes van a ser muy propicios a lo largo de las próximas semanas. Los astros en tu signo te van a beneficiar y tienes una racha buenísima en el amor. Tienes que aprovecharla. Toma tus propias decisiones y no te dejes aconsejar por terceros. En este día tendrás muy buena salud y mucha suerte con los viajes que emprendas. Tienes que comprender que muchos problemas no tienen tanta importancia. Te sientes bien y con ganas de hacer cambios positivos en tu vida, así que adelante. Hoy demostrarás tu curiosidad y tu intuición aumentará, solo que no todos los representantes de este signo podrán expresar sus pensamientos. Algunos serán tímidos e inseguros, pero no debes desesperarte porque te falta un poco de coraje. Si se planean cosas simples, entonces resuélvelas en la primera mitad del día. Un consejo, la primera mitad del día traerá emociones positivas. Muchos de tus asuntos se pueden resolver durante esta etapa. Este es un tiempo en el que ocurren reacciones que tienden a cambiar tu realidad de un momento a otro. En cualquier instante te van a proponer negocios interesantes que vale la pena considerar, aunque no te conviene envolverte íntegramente en ellos hasta que hayas resuelto los asuntos que tienes pendientes, sobre todo en estos días de tránsitos planetarios retrógrados. En el amor, todo está conmocionándose dentro de tu horizonte sentimental. Estás en un ciclo prometedor que acentúa tus encantos naturales y tu gracia para la conquista y el amor. Si te interesa una persona especial, atrévete, lánzate a esta nueva aventura si no tienes compromisos y prepárate para una nueva relación. En la salud, si estás en un proceso de convalescencia o estás saliendo de una crisis reciente, un accidente, operación u otro tipo de problemas de salud, debes alejar de tu mente las ideas tristes, porque tu cuerpo reacciona según sea tu manera de pensar. En el trabajo, tus asuntos laborales van bien, así que no te desalientes, sigue adelante con tus planes y sobre todo continúa el buen ritmo de trabajo que ahora llevas. Tu constancia y dedicación te permitirán conquistar la posición a la cual aspiras. Dinero y fortuna se augura un éxito notable en una negociación, sobre todo si se trata de algún asunto en el que están envueltos amigos, familiares o incluso tu pareja. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, intermedio. Dinámica cósmica, tu capacidad analítica que, bien aplicada, te evitará cometer errores. Tendencia peligrosa, derrochar un dinero que te llegará haciendo compras inútiles. Debes evitar, dejar que personas menos inteligentes te irriten y te controlen sentimentalmente. Frase del día, la vida es maravillosa si no le tenemos miedo. Hay quienes no viven hoy porque están aterrados pensando en que le sucederá mañana. Predicción de pareja, este día las cosas marcharán muy bien. Si tu pareja es del elemento tierra, podría haber buena compatibilidad con signos de agua como cáncer. La relación más tensa evita confrontaciones con Leo y Aries. Su compatibilidad actual es mejor con Virgo y Tauro, aunque también hay una buena energía con cáncer. Si estás soltero o soltera, este ciclo astral que tienes frente a ti cambiará totalmente la opinión que tenías de cierta persona. El número universal es el 7, en numerología a los totales se reduce en un dígito. Ahora te diré tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 5 y 2 de la tarde, 6 y 15 de la tarde y 9 y 10 de la noche. Los números de la suerte en el azar son el 8, 23, 35 y 42. El número de la suerte especial para ti es el 57, procura usarlo al igual que tu color de la suerte, que hoy es el salmón. El horóscopo de septiembre para Virgo caracteriza el primer mes de otoño como un periodo espontáneo que exigirá un esfuerzo importante, pero también dará mucho. Peter, que se encarga de limitar las posibilidades de Virgo, cambiará de modalidad energética debido a la situación astrológica actual. Esto le dará un aumento de vitalidad, pero tendrá que resolver los problemas por su cuenta. Ahora no debes confiar en las circunstancias, amigos o aliados en absoluto, e incluso si cooperas con alguien, déjate el máximo margen de maniobra y verifica todo tú mismo. Intencionalmente nadie te engañará, pero si dejas que las cosas sigan su curso, el resultado puede ser un poco negativo. En cuanto a las relaciones personales, tanto tú como otros signos, el comienzo del otoño será una época de descubrimiento de secretos. Es fácil perder una oportunidad, no habrá una segunda, así que concéntrate durante esta etapa. Si hablamos de familia, trata de comprender a quienes están a tu lado bajo el mismo techo, no entres en conflicto, pero no toleres los errores de otras personas. Hay varias formas que te permitirán demostrar claramente la falacia del método elegido durante los siguientes 10 días. A mediados de mes, si estás en un negocio personal, intenta prestar más atención al personal y a los aliados. Concéntrate en la comunicación y actúa más rápido de lo habitual para superar las circunstancias. Debes sorprenderlos con un movimiento no trivial, pero sin fanatismo, y el riesgo no debe ir en detrimento de las posiciones existentes. Si trabajas en una oficina, no te apresures a tomar iniciativas, la excepción es cuando hayas aprendido algo realmente serio durante los últimos 10 días. Aparentemente, todo recién comienza y esta es una gran oportunidad para que demuestres a ti mismo y a los demás de lo que eres capaz. Esto es especialmente cierto para los desarrolladores que trabajan en una organización. Si los requisitos no aumentan, aumenta tú mismo tu carga de trabajo, aunque al principio no de un resultado tangible, el paso es importante y te va a ayudar a futuro. En cuestiones de familia, deberías prestar un poco más de atención a tus parientes durante los últimos 10 días del mes. Hoy te encontrarás buscando el equilibrio en tu vida. Este será un buen día para reevaluar tus prioridades y asegurarte de que estás dedicando tiempo a todas las áreas importantes de tu vida. En el trabajo, podrías enfrentarte a desafíos que pondrán a prueba tu paciencia. No te rindas, tu determinación será recompensada. La armonía será el tema del día. Si estás en una relación, disfrutarás de la compañía de tu pareja. Si estás soltero, podrías encontrar a alguien que comparte tus valores. Hoy es un momento propicio para sorprender al amor con algo inesperado. Escoge una novedad que despierte los sentidos de tu pareja. Tienes la elección de enfocarlo en el gusto, el tacto, un aroma encantador o algo que capte su atención visual. La imaginación es tu herramienta, así que utilízala. Presta más atención al flujo de dinero en tu vida. Las pérdidas que has experimentado recientemente tienen explicación y pueden evitarse. Es crucial llevar un registro de todas las transacciones financieras y hacia donde se dirigen los fondos. Ahí encontrarás el eslabón roto que necesitas reparar. Virgo, tiendes a lidiar difícilmente con el fracaso. Independientemente de su magnitud, te afecta de manera significativa, llegando a desmotivarte hasta el punto de la depresión. Por esta razón, es esencial que trabajes en la comprensión simple de que no eres infalible. Así, cada fracaso podrá ser evaluado con la perspectiva adecuada. Protege tus bronquios. Limpia tu casa con sustancias que no sean irritantes, pues existe una vibración de hipersensibilidad cósmica en tu entorno, la cual puede volverte muy sensible a olores fuertes, como el cloro, por ejemplo, y causarte irritaciones bronquiales. Estos últimos días has estado acumulando mucho estrés. Aunque no lo hayas sentido en días anteriores, hoy tu cuerpo podría tener una recaída. Es importante que descanses lo más posible y evites cualquier tipo de contacto con situaciones que afecten tu estado emocional. Esto solo es momentáneo. Mejores días están por llegar. Evita dejar un empleo seguro por una fantasía o por irte a un sitio donde te ofrecen mucho pero sin garantía alguna. Ejerce la prudencia de Virgo y no te dejes deslumbrar por promesas de personas totalmente irresponsables y alocadas. Evita acumular mucho estrés por sobrecargarte de trabajo. Si ya te sientes así, lo mejor que puedes hacer es liberar esa tensión con un buen masaje. Sigue tu lógica y tu curso intuitivo de razonamiento a la hora de comprar o vender algo. Si te guías solamente por un impulso, podrías estar confiriéndole a las apariencias o las circunstancias pasajeras un tono ficticio que nada tiene que ver con la realidad. Procura no gastar más de lo que puedes ganar al mes. Este es el primer paso para llevar una vida más tranquila y sin tanto agobio por deudas y cuestiones económicas. Si te hace falta dinero para pagar las cuentas, puedes realizar un empeño, pero hazlo con responsabilidad para no tener una deuda más. Excelentes noticias, el crecimiento financiero llegará a tus negocios debido a las grandes decisiones que has tomado con anterioridad. Es importante que recuerdes que, aunque tengas buenas ganancias, no significa que puedes derrochar dinero. Disfruta de tus buenos resultados, pero no abuses. Virgo, te espera una etapa muy exitosa, pero debes saber elegir el camino que has de seguir. A nivel sentimental, estás ahí, anclada a diario en un romance que no toma el camino que tú desearías. Quizás él solo busca algo informal. Si tus intereses son otros, Virgo, díselo hoy mismo abiertamente. Al menos lograrás aclararte y poner en orden tus ideas. No esperes más ni te cortes pensando en que te quedarás sola. El amor llamará a tu puerta antes de lo que te imaginas. En el trabajo, las concesiones por ambas partes tendrán que ser constantes en este campo, aunque tanto Virgo como Libra lo aceptarán de buen grado como algo natural, porque saben que se trata de conseguir un bien común. Virgo y Libra tendrán diferencias notables tanto en el fondo como en la forma, pero son dos signos muy respetuosos y sabrán reconducirlas hasta llegar a un consenso. Libra siempre tiene nuevas ideas. Su creatividad e iniciativa en principio puede deslumbrar a Virgo, aunque rápidamente se dará cuenta de que tanta espontaneidad es demasiada para su espíritu tranquilo y perfeccionista. A Virgo le gusta planificar hasta el último detalle antes de poner cualquier proyecto en marcha, mientras que Libra es más de lanzarse al vacío con el convencimiento de que todo saldrá bien. Virgo se toma tan en serio el trabajo que se siente atemorizado ante el espíritu relajado de Libra, para quien el trabajo es una actividad que también tiene que proporcionar placer. Cuando el crítico y exigente Virgo se topa con el espontáneo e idealista Libra, no queda otra solución más que ceder por ambas partes. Virgo y Libra muchas veces acabarán optando por una solución salomónica, que cada uno se ocupe de lo suyo sin interferir en el trabajo del otro. Cuando llegan a conocerse bien, se convierten en inseparables. Un nuevo ciclo de expansión comienza con tu determinación para defender tus intereses, despegar tu potencial de progreso y obtener la recompensa a tus talentos y méritos. No te quedas atrás, te haces valer. Esta tendencia no afecta a tus relaciones amorosas que florecen en la intimidad. Entusiasta, decidido, ambicioso e inspirado, haces que los demás quieran creerte y seguirte. Apóyate en tu fuerza actual para recabar apoyos y transmitir tu entusiasmo contagioso. Pasarás el mes rodeado de quienes te aprueban. Cuenta con tu encanto para que la otra persona quiera seguirte allá donde vayas. Si aspiras a embarcarte en una aventura con la persona que amas, o a cambiar la relación, o incluso tu concepción del amor, tienes los medios para hacerlo. Sin embargo, da un paso atrás para asegurarte de que persigues el sueño correcto. Como pareja, quieres alcanzar un ideal, ampliar tus horizontes, perseguir juntos un mismo objetivo. Puedes contar con la situación y con tu carisma para conseguirlo. Confía en tu carisma para encontrar la perla rara, alguien que te inspire y te dé ganas de superarte, de alzar el vuelo, de evolucionar. Convences a quienes poseen los fondos que necesitas para financiar tus ambiciones. Tu noble causa hace que quieran facilitarte las cosas, solo hay un paso. No te conformas con poco. El cielo exalta tu deseo de elevarte, de superarte, defiendes tu causa admirablemente y te reúnes en torno a propuestas que agradan a tu jerarquía. Sin embargo, evita las manipulaciones que puedan decepcionarles. Si sueñas con una escapada lejana, ha llegado el momento de hacer las maletas. Tanto si viajas por negocios como por placer, te gusta estar en otra parte y superar los límites de lo posible. Virgo, fechas importantes para septiembre. El día 4, la ambición de defender y la buena disposición para argumentar en tu favor te permitirán obtener un éxito claro y orientar tu destino en la dirección correcta. Día 8, no tienes problemas para motivar a los que te rodean en la persecución de objetivos que amplíen considerablemente tus horizontes. Tu entusiasmo, tus ganas de elevarte están dando sus frutos. El 16, tus ideas son fuera de lo común y tienes el deseo de romper los códigos, de romper con los condicionamientos que te impiden avanzar. No temes actuar con determinación para cambiar las cosas. Día 17, en lugar de cantar victoria demasiado rápido, mantén la distancia necesaria para encarrilar tu amor sin tratar de precipitarte. Día 29, no conseguirás seducir a la otra persona precipitándote. Transmite tus mensajes con suavidad, aprovecha las experiencias pasadas y no desestabilices la relación. El inicio del nuevo curso escolar te abre las puertas a un campo casi ilimitado de posibilidades. Aprovecha para situarte en el lugar adecuado y seducir a quienes se crucen en tu camino. El deseo de evolucionar te impulsa. Comprender a los demás o intentar hacerlo no es un acto de caridad, es algo necesario y fundamental para poder vivir bien en sociedad. Es cierto que muchas cosas del mundo resultan incomprensibles, reprochables y muchas veces aberrantes, pero si comienzas a entender un poco más a tu prójimo, te darás cuenta de que en ellos muchas veces residen muy buenas enseñanzas. Por eso, no te encierres, no te alejes, no hagas una isla de ti mismo, no contemples la vida desde lejos. Atrévete a vivirla, a hacer cosas nuevas, a correr riesgos. Nada bueno se ha inventado sin correr un riesgo antes, Virgo, y eso lo sabes. Ahora es tiempo de ponerlo en práctica. Confía más en lo que haces y en quienes te apoyan en ello. Virgo, estás a tiempo para tener un gran éxito, algo que te definirá en tu profesión mucho más allá de lo que imaginabas. Es un tiempo bastante bueno para el amor y para las reuniones familiares. Durante los meses anteriores, es probable que hayas tenido dificultades para tomar decisiones en estas áreas, pero has aprendido con el tiempo y estás dando valor cada vez más a las cosas realmente importantes en la vida. Recuerda que no estamos solos en el mundo, y es muy importante darle a cada persona que tenemos en nuestro núcleo la importancia que se merece. Los días que vienen para Virgo serán muy importantes para tu progreso en general, por lo que deberás ser consciente de los pasos que comenzarás a dar. Es muy importante que tengas la seguridad de que buenas cosas vienen para ti y que tienes todo de tu parte para poder lograr lo que te has prometido. Comprender el medio en el que te desenvuelves será de suma importancia para este proceso. En el amor, puedes ver las soluciones para el problema que tienes con tu pareja, pero de alguna forma no estás actuando. Te quedas en el pensamiento, no estás manifestando tu preocupación, tu amor, tu deseo. Es el momento de hacerlo, Virgo. Si todavía sientes lo mismo por la persona que tienes a tu lado, es el minuto de demostrarle lo que hay en tu corazón y de ponerla en un lugar principal en tu vida. Sólo así sentirá que le valoras. No te quejes todo el tiempo de la falta de personas para conocer, eso no depende netamente de los demás, sino de ti mismo. Tú debes tomar el primer paso y acercarte a nuevos lugares, también generar nuevas amistades. Sólo así podrás conseguir entablar una relación nuevamente. El amor es mucho más importante de lo que crees, Virgo. No podemos vivir nuestra vida de buena forma si no tenemos algo que hacer por otro, sobre todo por esa persona que significa mucho más que las otras, ya que es alguien que comparte su vida contigo, alguien que te conoce, alguien que te apoya cuando estás mal y te alegra aún más cuando estás feliz. Eso es algo importante, por eso muchas personas buscan incesantemente el amor, pero el secreto no es eso. El secreto es siempre esperar por lo que es adecuado y aprender de cada experiencia que hemos tenido en nuestro corazón, sea buena o mala. Para los solteros, el amor será muy bueno a partir del día 17. Antes de eso, sólo serán experiencias pasajeras y sin mucho más sentido que una aventura. Las posiciones extremas en las opiniones de cada una de las partes que componen la pareja podrían poner en riesgo la relación durante este mes, por lo que será bueno que ambos lleguen a un consenso en temas importantes y gravitantes para ambos. Quienes se encuentren buscando el amor deben darse cuenta de que las cosas en la vida no siempre son como uno las quiere. En meses anteriores, personas potencialmente importantes y muy interesadas en ti pueden haber llegado, pero no te sentías en el momento ideal para hacerles caso. Ahora estás tú en esa situación. Será muy importante que tengas conciencia de esto, ya que será fundamental para tu progreso empezar a tener claridad sobre tus errores y la seguridad de que las oportunidades hay que tomarlas cuando llegan. Hay algo bueno esperando por ti durante la tercera semana, sólo ten paciencia y verás. El dinero tendrá una baja a partir de la primera semana, pero se solucionará muy rápido, no te estreses por ello. El trabajo podría traer algunos conflictos personales, ya que puede suceder que tengas que estar en un lugar que realmente ya no quieres. Será entonces muy importante que comiences a dar los pasos necesarios para lograr salir de ahí y comenzar una nueva vida en otra parte. Si bien no se trata de un mes donde debieras tomar decisiones apresuradas en cuanto al trabajo, correr riesgo será algo fundamental para tu crecimiento personal. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.